Yo vengo de, o sea, hice inferiores en estudiantes, hice 10 años en inferiores y en los últimos 6 meses estuve jugando en un equipo de liga en La Plata que se llama Criba. ¿Cómo llegás, digamos, aquí a Vicuña Maquina? ¿Cómo te conoce? ¿Cómo te contacta la gente celeste? Y porque yo antes, cuando estudiamos, habíamos jugado un torneo cuando éramos más chicos y Garoni, Papipo me conoce ahí y bueno, él me hizo el contacto y pude llegar, gracias a Dios. ¿Cuántos tiempos hace que estás aquí ya en Maquina? Ya estoy hace más o menos 3 semanas y media, más o menos. ¿Y cómo viene todo? ¿Cómo viene la estadía? ¿Cómo te sentís? La verdad que contento, gracias a Dios, estoy muy cómodo, estoy en un lugar muy cómodo, así que estoy con un compañero que también la paso de 10, así que todo muy cómodo, los compañeros bien, me tratan bien, gracias a Dios. ¿Cómo ves el equipo? Bueno, ya ahora, netamente, hablar un poco de lo que fue esta presentación, digamos, en Partido Amistoso. Y el equipo, falta ritmo, pero me detengo fe, sé que el equipo va a andar, vamos a hablar nosotros en el torneo. ¿Y cuál es tu puesto habitual? Y yo juego todo lo que es centro ataque, o sea, juego de medio campo hacia arriba, puedo jugar de delantero, de 8, de extremo, puedo jugar de cualquier lado. Mario, ¿te ubica en esos, te usa en esos puestos o te ha cambiado por ahora? Sí, sí, me puso de 8, de doble enganche, segundo delantero, extremo, me ha utilizado en varios puestos. Bueno, decíamos recién que ya hace 3 semanas y el campeonato todavía falta mucho todavía, ¿estás ansioso para que comience el torneo oficial? Sí, la verdad que estamos a la espera de arrancar el torneo, estamos en la pretemporada y ya no quiero saber más nada de la pretemporada. Quiero jugar, arrancar el torneo y demostrar que tenemos equipo como para pelear. ¿Tienen pensado ustedes que ya hay algún partido amistoso pronto o no? No, la verdad que no nos informaron nada de nosotros. Por ahora entrenar y hoy capaz que nos informan algo. Bueno, ¿cómo te sentís con el grupo? Recién te estás haciendo el grupo con la gente de Maquena, con los demás chicos que han venido afuera. No, la verdad que los chicos me trataron de 10, el primer día que vine me trataron bien, así que eso es mejor para el grupo, para la unión, así que la verdad que gracias a Dios bien. ¿Te sentís cómodo? Sí, sí, muy cómodo, estoy muy conforme. ¿Alexis, sos muy joven? Sí, tengo 21 años. Tenés mucho para dar todavía, ¿no? Sí, la verdad que sí, tengo mucho que demostrar. Bueno, vos lo viste a Di Santo, un jugador que viene de otro lugar, de otra categoría, ¿cómo lo viste? No, Di Santo es de otra clase, es de otra clase de jugador, me gusta mucho. Bueno, y por último, ¿cuáles son estas expectativas más allá de la ansiedad y las ansias que tiene de comenzar el torneo oficial? Y la primera expectativa que tenemos es salir de donde estamos, o sea, es salir de ahí abajo y tenemos equipo como para pelear arriba y poder salir campeones. ¿Vos son conscientes de que necesitan sumar puntos, digo, por la situación donde está en puntos San Martín hoy? No, sí, sí, obvio, o sea, lo primero es salir de ahí abajo. Tenemos equipo y yo digo que podemos salir campeones. Alexi, bueno, muchísimas gracias, que tengas una muy buena estadía y bueno, que tengas mucha suerte también, como siempre decimos a todos los jugadores, ¿eh? Muchas gracias y nada, que Dios los bendiga.